Hola amigos yo soy Javier Muta y hoy estamos aquí en una junkyard en estos lugares donde vienen a parar los autos que han pasado a mejor vida y que bueno tienen una utilidad, otra vida diferente después de que se manejan y se conducen en la carretera y hoy estamos aquí por esta razón vamos a demostrar algunas de las cualidades de este producto se llama Secure que es seis productos en uno en realidad esto es primero que nada un cargador para el teléfono celular tiene su cable de USB que se puede conectar en cualquier puerto y tiene la ventaja de que no solamente es el el cable del USB regular sino que también tiene los accesorios de lo que se usaba para los que todavía lo hacen y fuman el cargador del encendedor de cigarros y bueno por supuesto se puede conectar aquí al teléfono iPhone este de hecho no es el cable adecuado así que tenemos que usar el cable regular del iPhone para eso aquí lo tenemos así que esto se conecta de la misma forma que cualquier otro punto de carga un poco enredado el cable este como siempre puede pasar esa es la ventaja de algunos sistemas como los que tiene Toyota Toyota y algunos otros fabricantes que tiene el cargador inalámbrico pero bueno para los que todavía no lo tienen se conecta el cable del iPhone aquí se conecta esta parte del aparato al cargador al encendedor de de cigarrillos este auto por supuesto está ya en el deshuesadero como se llama así que no tenemos batería de aquí pero obviamente lo carga así que esa es una de las funciones de este aparato Secure cargar el teléfono también tiene una batería una linterna que bueno debido a que ahora mismo está sin batería el cargador no lo podemos ahí está ahí prendió una de las baterías unas luces de emergencia tiene por puerto de USB y además de recargar el teléfono también sirve para almacenar carga en la batería así que esto es como tal es una batería extra para el teléfono y otra de las funciones que tiene también es así que cuántas vamos ya cargador linternas dos linternas porque tiene una de luz y que ahora como está en la claridad aquí no se va a ver una de luz LED que muy brillante y tiene otra luz de emergencia tiene la batería como tal el cargador y tiene otras dos funciones que son muy interesantes una de ellas es una cuchilla que está aquí mismo en esta ranura no sé si la pueden ver ahí esta ranura aquí pequeña tiene una navaja que sirve para cortar el cinturón de seguridad en caso de que uno se quede atrapado en un auto y la función que quizá más me llamó la atención y vamos a ver su efectividad aquí es una punta muy fina que tiene acá al frente que sirve cuando uno se queda en una emergencia digamos que está en un accidente quizá incluso debajo del agua esta punta sirve para romper el cristal y poder escapar así que vamos a ver si esto funciona me han dicho que para romper un cristal uno le tiene que dar duro y en el medio así que vamos a ver si funciona esto vamos a tener alguna precaución aquí para no tener ningún accidente así que vamos a ver si funciona ahí está me gustan los golpes lo destruyó así que funciona el Secure así aquí tienen este aparato Secure perdón volteé la caja seis aparatos en uno cargador batería luz de emergencia luz clara para mirar en la oscuridad la batería la batería la cuchilla para romper el cinturón de seguridad o cualquier otro tipo de cosas y como vieron el cristal que podemos romper con un par de golpes sin ningún problema Secure así que para los que tengan una emergencia ya saben que pueden utilizar este aparato para salir de él así que bueno no voy a salir por la ventana porque no estamos bajo el agua en ninguna emergencia pero vemos que funciona así que chau nos vemos la próxima no 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 no